Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. El contraporte en punto cero con Esteban Hernández y José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha dado mucho a la comunidad venezolana y está llando a la comunidad norteamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las últimas informaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su efecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Buenas tardes Esteban, ¿cómo estás? Todo bien, Colina. Afortunadamente, ¿cómo estás tú? Estaba pensando en el título de bateo Luis Arrabe, entonces yo decía el terreno que se encuentra en pantalla. Ahí dice que estás distraído y bueno, tienes ahí la chaquetica incluso de... Claro, claro, el equipo del fútbol contra el poder 3.0, que por cierto, vamos a jugar a la final de la semana que viene con tu equipo aquí en Támara. Ah, muy bien, muy bien. Esperamos que tengamos la mejor de la suerte. Bueno, estamos en materia en medio de esta Miami calurosa que tenemos aquí también está calurosa. La noticia del día y tiene que ver pues con la incursión de militares venezolanos a territorio colombiano, específicamente por el norte de Santander. Unos militares pues se metieron por allí, derribaron el cartel que decía Bienvenido a Colombia, agredieron a las personas de esa población que creo que tienen al municipio de Tibú o algo así, al norte de Santander. Y las autoridades colombianas pues están diciendo, digo las autoridades colombianas, el defensor del pueblo, algunos campesinos, de que esto ha pasado a cada rato, no solo el 23 de mayo pasado, sino que pasa a cada rato. Y el gobierno colombiano no hace absolutamente nada, nada, no? Entonces Gustavo Petro, que es el canciller de Maduro, que vive metiéndose en lo que no le importa. Esto que es importante para él, porque son militares venezolanos pasando la frontera a territorio colombiano, agrediendo a campesinos colombianos, quitando símbolos y cosas que tienen que ver con Colombia. Pues eso es una declaración de guerra y Gustavo Petro no hace absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, cuidado si a lo mejor esto es el conflicto que necesita Maduro a futuro para cualquier cosita o esto es para demostrar pues que ellos son lo mismo, que son el mismo país, que bueno, que los militares venezolanos se meten en territorio colombiano y no pasa absolutamente nada. Entonces se está viendo, se deja en evidencia pues la ineptitud de Gustavo Petro. ¿Qué pensarán los militares colombianos de esta situación? Sería bueno indagar y averiguar qué piensan los militares colombianos de toda esta situación y la falta de respuesta del presidente guerrillero Gustavo Petro en Colombia. Me encanta que tú y yo siempre decimos presidente guerrillero y a los petristas, a los borreras de Petro les molesta. Presidente guerrillero no tiene otro título. Y bueno, en definitiva, mira, más que destituyo, yo creo que acá lo que se muestra es la complicidad. O sea, yo no creo que sea que Gustavo Petro no reacciona por ineptos, sino por cómplices. Porque precisamente tú muy bien lo dijiste, él es el canciller de Maduro. Entonces imagínate tú llevar esto a grandes escalas o a otro tipo de conflictos, sería atacar a sus aliados. Sería darle la espalda a la persona por la que ha hecho lobby internacional a cada rato y eso evidentemente no lo va a hacer. Si otro fuese el gobierno, yo sí te digo, bueno, son ineptos, ¿no? No han hecho nada al respecto, pero en el caso de Petro a él no le interesa en lo absoluto. Vamos a empezar por el simple hecho de que los grupos guerrilleros colombianos han conseguido refugio en Venezuela, ¿no? Y no se ha hecho absolutamente nada al respecto. Bueno, el presidente guerrillero Gustavo Petro viene de allí. De hecho, no sé si lo has visto, pero ya en tres oportunidades públicamente, Colina, Petro ha vuelto a alzar la bandera en el 2019, públicamente, en actos. Ay, a la gente le molesta cuando yo la saco, ¿no? Y ahí la pone. Entonces, el argumentico ese de que es que eso lo hizo Petro para llamar la atención, él realmente no es guerrillero. O sea, ahí te demuestra que el tipo está orgulloso de su trayectoria. Entonces, que tenga el comportamiento criminal, no se puede esperar menos de un individuo, como tú ya lo llamaste, presidente guerrillero. Acá lo que sí me llama la atención, ¿no? Es que quizás no haya hecho el ruido que haya tenido que hacer este tipo de noticias. En la misma Colombia, quiero decir. Yo no he visto hasta los momentos ningún político hablando de esto y denunciándolo de la manera correcta. Esto ya debería ser motivo suficiente para que remuevan a Petro el poder. O sea, una de las funciones del gobierno que es la defensa de la soberanía del territorio nacional, y acá están incursionando unos individuos del régimen que vive al lado, precisamente sin autorización del gobierno, que tú lo diste muy bien, una declaración de guerra. Ah, porque si lo hacen con autorización del gobierno, entonces, peor también, ¿no? Porque los tipos están agregando a los campesinos. En esa frontera pasa de todo, porque entonces en esa frontera los venezolanos pasan por el pueblo colombiano, le caen apartados los campesinos, quitan los símbolos colombianos y no pasa nada. Y entonces la guerrilla colombiana que opera en el territorio, agarra a la gente que está por ahí, y si son venezolanos, va y se lo entrega a la Guardia Nacional o a la Guardia Nacional. Más venezolana, imagínense en el nivel de conchupancia que hay ahí. Los guerrilleros trabajan con los militares venezolanos, de los militares venezolanos se meten a territorio colombiano y nadie reacciona. Bueno, así estamos. Así está la cosa en América Latina, así está la cosa con estos dos. Con estos dos que son paisanos, Maduro y Petro son paisanos. Buena esa, es importante acotarlo, ¿no? Y bueno, como todos los miembros tenemos el borrero de la semana, este creo que fue el de hace, no el de la semana pasada, sino el de la semana antepasada. Pero es que me toca repetirlo, me toca repetirlo, porque de verdad que han barrido el piso nuevamente con la Unión Europea. ¿Te acuerdas cuando discutimos justamente que, como un gesto de buena voluntad, le levantaron las sanciones a cuatro o cinco personas asociadas con el Consejo Nacional Electoral, entre ellos a Luis Amoroso? Y bueno, ahí salieron Jorge Rodríguez y él otra vez, si esto es una falta de respeto o la levantan todas, vamos a revisar esta invitación que tienen como observadores internacionales. Y bueno, sorpresa, sorpresa, ¿qué hizo el Consejo Nacional Electoral ahora? Les revocó precisamente el permiso como observadores ante la farsa del circo, con el cual todo el mundo sabe que yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, acá nuevamente, mira, me arriendo al piso con la Unión Europea. Entonces le quitan el permiso para que sean observadores internacionales en ese circo y la Unión Europea, ¿qué dice? Manda este comunicado. Lamentamos profundamente la decisión unilateral, X, Y o Z, y bueno, muestran su preocupación y qué chismo que no les permitan, porque ellos están velando por un proceso que sea libre, con Nicolás Maduro en el poder, con esto que estábamos describiendo las guerrillas haciendo y deshaciendo como les dé la gana, controlando las maquinitas, que se inventan 10 millones de votos en un proceso en donde nadie participó. Pero bueno, ¿por qué iba a haber alguien de la Unión Europea allí diciendo ah, mira, si la maquinita funciona? Entonces ya automáticamente todo iba a ser limpio. Ahora no. Que por cierto, mala jugada del régimen. Porque la Unión Europea es uno de los que mejor les puede dar visto bueno a ese proceso. Vamos a ver si esto lo mantienen, ¿no? O deciden, digamos, quitarlo más adelante y permitirles que vayan. Y bueno, la Unión Europea también respondió que las sanciones no afectan al pueblo ni a la economía venezolana, ni a los servicios ni a los bienes públicos, bueno, sino a la gente que les afecta. Entonces, ¿por qué carrizo se la levantaron a los que se la levantaron como gesto de buena voluntad? No queda otro título sino darles el de borrego, porque lo que están haciendo es el ridículo. Y lamento decirlo, porque se supone que estos son nuestros aliados a nivel internacional. Nuestro me refiero a los que queremos la libertad de Venezuela. Pero con aliados así, imagínate tú, el día de la pera, vamos a conseguir la libertad de Venezuela, de verdad. Bueno, realmente era crónica de una muerte anunciada. Se sabía que iban a tomar esta decisión. Bueno, de hecho, eso fue lo que dijo Jorge Rodríguez, fue lo que dijo Diosdado Cabello, que en líneas generales son los que terminan de conformar las tres patas de la mesa y son los que mandan ahí. Cada quien por su lado, pero mandan. Cada quien dicen algo, eso es lo que sucede. Y ahí está claro. Ahí está más que claro. Y bueno, el que está pensando que en Venezuela esas elecciones van por buen camino, véanse en esto. Fíjense en esto, porque si a alguien le convenía que la Unión Europea estuviese ahí, era la tiranía para que certificara que las elecciones eran buenas. Pero como tienen dudas, existe una duda razonable. Por cierto, no sé de dónde, porque estos tipos siempre han sido pro izquierda y siempre han apoyado a Maduro. No quieren correr riesgo. Esta jugada no quieren correr riesgo, no quieren que no exista nadie que pueda medio decir que la cosa no fue más o menos legal. No va. Está bien que lo hayan puesto borrego a la semana, a ver si reflexiono. A lo mejor ahorita le mandan 50 millones más de dólares o de euros. ¿Cómo es esto que voy a dar voluntad? O le terminan de levantar todas las sanciones, porque esas son las condiciones que está diciendo el régimen, ¿no? Las levantan dos y lo vamos a imitar. Vamos a hablar de las sanciones no importa tanto, que le manden plata, porque ya de las sanciones ya no importa. Pero mandarle plata, para que se la sigan robando, en serio, después de todo lo que han hecho. Vamos a ver quién más nos van a dejar ir para la elección esa. Vamos a ver y vamos a ver a quién si les va a dejar entrar. Entonces, a todos aquellos que nos criticaron y que han venido barriendo el piso con nosotros durante estos meses, vamos a ver si son capaces de ver esas señales. Y también vamos a ver cuál es la estrategia de quienes escogieron este camino. Yo estoy esperando el 28 para ver la estrategia, porque la gente viene y me dice no, lo que pasa es que tú no estás de acuerdo porque tú le haces el juego maduro. No, no, no. Yo estoy consciente que en Venezuela se lanza un mono ahorita, un mono, un chimpancé de candidato presidencial y gana porque la gente no va a votar a favor del mono, va a votar en contra de Maduro. Mi duda, que la he manifestado, es que no veo un mecanismo adecuado para presionar, se respete la voluntad del pueblo y para permitir que haya ese proceso de entrega de unos maleantes a una transición. Pero como la gente es torpe y no escucha, no, lo que pasa es que tú no quieres porque te quieres quedar en Estados Unidos. Ah, ok. Cuando uno lea los argumentos no los quieren escuchar. Además que si ese mecanismo de presión existiese, bueno, porque el candidato del mundo no es María Corina, empecemos por allí. Empecemos por allí. No vaya a estar lejos, simplemente. No existe un mecanismo, entonces como no existe, no puedo creer. Es sencillo y fácil, pero bueno, el régimen va dando sus señales y las está dando claras y fuertes. Vamos a ver, si los que escogieron este camino están preparados para ello. Vamos a ver. Bueno, como tal la semana tenemos el en polémica y el en polémica tiene que ver en esta en esta oportunidad con básicamente el ministro con el teniente con el caso del teniente Ronald Ojea, porque aquí aquí también esto pasa para en polémica o podría ser, no sé, borrego de la semana o desmantelando a la izquierda. Podría dejar para cualquier categoría. Y fíjate lo siguiente, el ministro chileno afirma que Venezuela no ha colaborado en el caso del excedente Ojea y específicamente dice que ellos pidieron una información de unos elementos que estuvieron en Chile y que se fueron por caminos no habitables o no regulares hacia Venezuela y pidieron esa información y el gobierno o el régimen de Venezuela no ha querido colaborar después que dijeron que iban a prestar toda la colaboración posible. Bueno, ¿qué colaboración van a prestar si ellos están involucrados en el caso y no fueron los que lo asesinaron? O sea, ¿qué carrizo van a estar ayudando si los responsables de ese asesinato es el régimen de Venezuela? Bueno, pero el ministro sale diciendo eso. Pero por otro lado, se presenta una comisión en Chile de la Fiscalía Venezolana supuestamente pues para ayudar paren con detalles y esclarecerles el caso de que entra una lojera. Pero se presentaron así de la nada. Llegaron por el aeropuerto, tocaron la puerta y en la Fiscalía entraron, mira, aquí estamos nosotros. Aquí ustedes no me han visto. Y la Fiscalía en Chile dijo, un momentico, ¿cómo es esto? Ustedes vienen para acá, no se anuncian, no hacen una agenda, no avisan. ¿Cómo creen ustedes que van a llegar aquí y nosotros de buenas a primera vamos a venir a colaborar o vamos a establecer o vamos a cambiar toda la agenda que tenemos en nuestra investigación para poder establecer un contacto con usted? Entonces, ¿qué claramente quiere decir esto? Que esto es un chiste. Esto es un chiste. Aquellos se quejan de que no le dan la información, cosa que es verdad. No le pueden dar la información porque los responsables del asesinato son ellos. Pero entonces estos mandan una comisión para allá que se presenta de la nada y estos dicen, bueno, mira, ¿sabes qué? No se anunciaron, no podemos hacer absolutamente nada. ¿Cuál es el resultado final? No se avanza en el caso del Teniente Ojeda y ahí está un asesinato que va a quedar impune porque los responsables los responsables de ese hecho es el régimen de Venezuela y fíjense cómo actúa. Fíjense cómo actúa. Claro, la gente no está pendiente de eso, pero aquí claramente se evidencia que no tienen ninguna intención ni el Ministerio chileno ni tampoco los impostores venezolanos, porque son impostores para mí, de solucionar el problema. No tienen ninguna intención. Tienen que eso se empastele y se quede así para tapar la participación del régimen de Maduro en el asesinato del Teniente Rona Lojeda. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Y por qué es la polémica? Bueno, porque uno se queja de que no colabora y los otros se queja de que no le dan acceso porque ellos se presentaron ahí como perro por su casa. Ah, claro, que eso estamos en la Fiscalía Venezolana, que cualquiera va, toca la puerta y se mete por ahí para adentro y ahí mismo lo atiende. No, no funciona así internacionalmente. No funciona así. Tarek Williams que te encanta dar rueditas de prensa para acusar e inventar compilaciones. No sabes que eso no funciona de esa manera. Deberías tener experiencia porque en el pasado supuestamente defendía derechos humanos en los gobiernos democráticos, supuestamente. Deberías tener conocimiento, pero no. Como no quieren colaborar porque no les interesa, porque son los culpables, entonces se hace todo este show y se hace toda esta pantomina. ¿Para qué? Para no esclarecer nada. Porque los responsables de este asesinato son los funcionarios del régimen venezolano y las autoridades chilenas lo saben. De paso, con complicidad de algunos funcionarios en Chile. No porque el gobierno dio la orden, sino porque son afines ideológicamente. ¿Y qué es el gobierno de Chile? Izquierdista. ¿Y qué es el régimen de Venezuela? Izquierdista. Ahí está la polemia. No, y de la izquierda más radical, además, yo sé que Boric muestra cada tanto cierto disgusto público, pero él gobierna con el Partido Comunista, que gente del Partido Comunista ha ido a Venezuela a reunirse con Maduro. La vocera de él es Camila Vallejo, o sea, que es una impresentable del Partido Comunista. Daniel Jaue es el que controla ese ala del gobierno y Daniel Jaue fue a reunirse con Nicolás Maduro personalmente. en nombre de quien lo hace si no es el nombre del gobierno que representa. esa relación evidentemente está allí y estoy de acuerdo contigo. Acá lo que se está demostrando es que es un chiste y que lo que quieren es que precisamente no haya una solución al caso. ¿Por qué? Porque si se dan con los culpables hay papás. No es solamente que el régimen venezolano haya asesinado al Teniente Ojeda, sino que lo hizo en territorio chileno y para verlo ha hecho de esa manera porque fue una operación bastante interesante, ¿no? Tuvo que haber recibido ayuda de alguien de adentro. Exacto. Esto muestra el arrojo, por decirlo así, el atrevimiento del régimen de Maduro de que iba a asesinar a un venezolano en territorio chileno que estaba protegido por los chilenos, ¿no? Demostra que no le importa la frontera, no le importa absolutamente nada y demuestra la inactitud del otro porque si bien es cierto que él no le dio la orden a los funcionarios para que ayudaran, porque no creo que lo haya hecho, está demostrando una gran ineptitud porque es una declaración de guerra, meterse en tu territorio, matar a un venezolano que estaba refugiado por tu gobierno, es una declaración de guerra y no está actuando en consecuencia, no está actuando ni en contra el régimen de Maduro ni en contra de los funcionarios responsables, pero yo estoy seguro que ellos saben quiénes fueron los policías que ayudaron a estos elementos a asesinar al Teniente Ojeda y no han hecho absolutamente nada. Pero Polina, ¿no lo tocamos en la noticia del día? Lo mismo que en Colombia. Es correcto. Les están violando la soberanía, están actuando militares o gente de inteligencia dentro de esos países llevando a cabo operaciones en el caso de Colombia de guerra en los campesinos, ensucian o dañan las señales, en el caso de Chile asesinan a alguien y no hay respuesta. No hay respuesta. Bueno, Maduro le manda a los gobiernos socialistas, le dicen, bueno, este territorio también es mío porque somos socialistas y se mete a hacer lo que le da la gana. No me he dado cuenta. Buena conclusión. Colina, se está bailando a todo el mundo. Se está bailando a todo el mundo. A los que son enemigos, bueno, como la Unión Europea, le levantan las sanciones. Acá Estados Unidos libera a los narcosobrinos, levanta sanciones, empiezan a otorgar licencias para que hagan negocios a nivel petrolero, liberan a Alexa A, la Unión Europea levanta las sanciones. Y en el caso de Latinoamérica, mire, yo incursiono si me da la gana, ustedes no me van a hacer nada. Falta que saquen también algo en Brasil, que pase algo así y Brasil también con Lula, ¿no? En Argentina, imagino que ahorita no se atreve, porque mi ley, cuidad, dice, si responde, ¿no? Bueno, como todos los viernes tenemos el desmantelando a la izquierda y fíjate algo, estamos hablando de cómo Maduro se los está bailando, ¿no? Y se está burlando incluso hasta de sus aliados. Y bueno, es que el izquierdista no confía ni en su sombra. Fíjate ahora lo que dice Carlos Prosper y denunció al infeliz de Ramos Alú por negociar su campaña en las primarias. O sea, lo que argumenta Prosper y es que él realmente sí tenía chance de ganar, ¿no? Pero básicamente los resultados que se dieron, bueno, fue una negociación que hizo Ramos Alú, por eso al final no se hizo ni campaña, fue a lo cuadrado, palabras más, palabras menos, fue a lo cuadrado. Lo viene a denunciar ahora, empecemos por ahí, el timing es bastante interesante, ¿por qué no lo denunció desde un principio? Es el día uno, mira, yo no siento que Acción Democrática me está dando el respaldo, yo me retiro o si sigo ya sin el apoyo de esta tarjeta. Y número dos, bueno, ¿por qué lo hace justamente después de que ha pasado todo en las primarias, cedieron, reconoció, lo expulsaron del partido por tener una línea distinta, X, Y, Z. Y justamente cuando el régimen está ahorita buscando sus alacrancitos, ¿no? Para disfrazar a los opositores y decía, mira, ve cómo critica este, mira cómo hasta entre ellos dentro de la final ni se quiere. Bueno, me llama la atención, pero independientemente acá yo creo que lo que se demuestra es el verdadero espíritu del izquierdista, que es traición a todo el mundo siempre que eso te beneficie. Acá hubo alguien que traiciona a alguien, yo no sé si es próspero el que está diciendo la verdad a Ramos Alú o si es próspero el que traiciona a Ramos Alú, pero alguien traiciona a alguien y demuestra justamente lo que son estos esperpentes. Bueno, yo te compro que el régimen está moviendo sus alacranes porque este dijo en esa entrevista que bueno, hay que ver que deberían de pedir que quitaran las sanciones y que María Corina debería hacer esto y aquello. O sea, la declaración completamente afecta al régimen de Nicolás Maduro. Ahora, este dijo que aquel era un infeliz, pero en aquel momento salió diciendo Ramos Alú que ese era el candidato, que era la persona adecuada, que era... Y después el propio Ramos Alú dijo ahorita que este era un bobo, un descelebrado, un gafo. Él mismo hizo su propuesta y nosotros se la aplaudimos, se la aprobamos. una cosa así que fue lo que dijo el elemento de ese llamado Ramos Alú. Pero bueno, ¿quién puede confiar en esta gente, Omar? ¿Quién? Las preguntas del millón de dólares. Cuando la gente nos critica y digo, pero yo no sé que también. Esto estaba juntico hasta hace cinco, seis, siete meses atrás. Ese era el niño mimado de Ramos Alú y tú eres lo máximo y no, tú lo máximo eres tú, tú eres la reencarnación de Rómulo Betancourt, te le queda grande, por cierto, yo no soy adeco, pero ahora se están matando. ¿Quién puede creer en esta gente? Bueno, les quedan es así, mentirosa, conzoñosa, contraria. Hoy me sirve, mañana te quito la cabeza. Ahí se están matando entre ellos. Ahora, yo no sé por qué la gente no ve esta señal. Yo no sé por qué la gente no ve esta señal. Ah, que prospere un bobo. Si toda la vida no ha sido. No es que es bobo ahorita. Siempre ha sido un bobo, inclusive cuando era el candidato de acción para la primaria. Lo pusieron ahí por bobo, por bobo, evidentemente. Y Ramos Alú, que es más vivo que la mamá de Tarzán, sabía que podía sacrificar lo que más le iba a decir, bueno, es que este bobo, infeliz, gafo, ¿quién puede creer en esa gente? Pero bueno, Esteban Hernández de vez en cuando coloca esos elementos aquí para que la gente le agarre más odio o nos agarre más odio y también para que los que piensan un poco se den cuenta de que esta gente, no se les puede creer ni el padre nuestro porque no sirven para nada. Hoy te apoyan por una mano y mañana te clagan una puñal en la costilla como hicieron con Julio César. Esta gente no se puede confiar. Déjase. Pero bueno, pasamos entonces al corrupto en la mira y por supuesto que el corrupto tiene que ser Elvis Amorós. Sí, claro, el título del régimen, el nuevo, la nueva ficha del régimen para este proceso electoral, para el nuevo fraude electoral porque este fue el que tomó la decisión, ¿no? Claro, gracias a la recomendación que le dieron o a la orden, no fue una recomendación, fue una orden que le dieron Jorge Rodríguez pues que la Unión Europea no iba para el proceso electoral. Entonces, ahí está Elvis Amorós que está metido en cuanto guiso en todos los cargos que ha pasado ha estado metido un guiso distinto. Y ahorita tiene la función y la misión principal de convalidar y de llevar adelante el fraude electoral el 28 de julio y ya va avanzando. Ya no, la Unión Europea no va. Vamos a dejar cuántos más no le van a dejar ir. Y ese, innombrable, es el que va a decir el 28 de los resultados y para eso fue el que lo pusieron allí. La gente no ve la señal. Un corrupto convicto y confeso. Pero bueno, a nosotros no se nos olvida y por eso lo mantenemos allí porque en algún momento cuando esto cambie porque va a cambiar no sé si ahorita mañana o paso mañana pero cuando cambie la gente se acuerda que este delincuente es uno de los que tiene que pagar por todo el dinero que se ha robado y por todo el daño que le ha propinado o que le ha propiciado al pueblo venezolano. Él me ha moro. Y fíjate además el descaro porque tú dices este fue el impresentable que designaron para que justamente sea el vocero ¿no? del fraude que evidentemente van a ejecutar el próximo 28 de julio. Pero es que es tan obvio que previo a eso él fue el mismo que se encargó de dar las inhabilitaciones a la gente se le olvida que el salto de la Contraloría a la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Entonces este tipo inhabilitó a los que había que inhabilitar ¿no? A los que le dijeron inhabilítame esto y después entonces de allí salta el Consejo Nacional Electoral. Ahora bien ¿quiénes son los que están yendo a elecciones con este individuo en el Consejo Nacional Electoral? No es Colina No soy yo Tengan eso en cuenta también porque si la verdad a veces es amarga y pega y es fuerte y a uno no le gusta pero creo que es mejor una verdad dura que una mentira que lo que haga sea tratar de suavizarte algo que bueno al final no va a ser lo que se dé lamentablemente lamentablemente ¿quién vive de una mentira? Bueno va a terminar decepcionado va a terminar con un despecho con un guayabo bastante grande entonces bueno nuestro trabajo como siempre recordar quiénes son estos elementos porque hay que tenerlos allí bajo la lupa como se este como hay que digamos mantenernos en la palestra y en la investigación y ante la opinión pública de estos individuos porque evidentemente bueno tienen una trayectoria y son responsables de todo lo que está pasando en el país pero bueno en estos momentos el día amoroso es uno de los protagonistas o sea en todo este proceso desde las inhabilitaciones hasta lo que se está haciendo hasta ahora él ha sido el que ha dado las órdenes que son órdenes que él recibe pero él es el vocero de dichas órdenes así como el 28 de julio él va a ser el vocero de Nicolás Maduro ganó lamento sé quién se lo diga pero bueno esa es la gente con la que algunos creen que se puede luchar institucionalmente ¿no? con las instituciones de ellos mismos es el protagonista principal de este capítulo de esta telenovela que tenemos viendo en este momento ese es el actor principal ahí y va jugando su rol al pie de la ley pero bueno para ellos el actor principal para nosotros es un corrupto y ahí lo mantenemos donde tiene que estar como hay que hacerlo así es bueno les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contra Poder News se baja la aplicación coloca en la barra de buscar Contra Poder News acá tiene como se escriben le da click al canal click a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias nacionales e internacionales como un mensaje directo también los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter arroba Contra Poder 30 en la de Instagram arroba Contra Poder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube youtube.com slash Contra Poder 30 que además de suscribirse activen la campanita comenten y que le den like al video muy importante también es importante compartir la información para que le llegue a mayor cantidad de personas y de esta manera pues tengan la posibilidad de escuchar otra opinión otro punto de vista diferente otro análisis lo pueden escuchar lo pueden recibir lo pueden criticar inclusive colocar sus comentarios nosotros no estamos en esa onda de bloquear o abandonar comentarios porque no hay que escuchar a todo el mundo pero eso sí con argumentos no nada más insultos o esperanzas no sé no con argumentos que ustedes están quitando la esperanza exacta uno dice lo que quiere la gente analiza y bueno en base a eso es un criterio es importante también compartir la información precisamente para eso quiero agradecerle a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal últimamente le agradecemos enormemente pues a los que están usualmente atentos a nuestro contenido no solo en Contra Poder sino también en los otros programas como Jero en la derecha y en contacto los días domingos al finalizar esta parte del programa no se pierda en la segunda parte donde Estela Hernández va a estar haciendo una interesante entrevista al abogado de inmigración John de la Vega hablando sobre la actualidad migratoria en los Estados Unidos